El cierre del plan de formación agrícola instó a los técnicos en el área de cultivos urbanos del Partido Socialista Unido de Venezuela a impulsar las actividades productivas. Nosotros estamos trabajando en un momento político muy difícil, un momento político muy duro, pero que nosotros hemos respondido con mucha fuerza y yo creo que el pueblo y el partido ha estado a la altura del momento. La más importante de todas es la agenda económica. Lo económico es lo prioritario en este momento, lo económico. La preservación de la paz y la preservación de esta revolución depende de la economía. En este momento depende de la economía. Expresó que la siembra es un acto de soberanía, por lo que enfatizó la importancia de fortalecer los planes de producción urbana. Llanchesca Betancur, Globovisión.